Volviendo a casa, ¿por qué Jesús pasa el tiempo con personas que hacen cosas malas? Un hombre tenía doce. ¿Entendían los líderes religiosos por qué Jesús pasaba tiempo con personas que habían hecho cosas malas? ¿Sí o no? El hijo se... Los criados... El hijo volvió a casa. El hijo menor admitió que había pecado, abandonando a su padre y malgatado. Traed a mi hijo mi mejor túnica, dijo el padre a sus sirvientes. Poned un anillo en su dedo. Preparad nuestro ternero más gordo. Mi hijo estaba perdido y ahora ha sido encontrado. El hijo mayor se enfadó cuando se enteró de la celebración. No es justo, se quejó. Yo trabajo fielmente y no consigo nada. Él desperdicia tu dinero y consigue una fiesta. Todo lo que es mío es tuyo, respondió el padre. Tu hermano estaba muerto, pero ahora está vivo. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces, ¿qué podemos hacer si no celebrarlo?